Bueno, hundita, ya estaba yo viendo una película, un churro en contra nuestra, pero para consumo. De los conservadores. Le va a ir muy bien a la película. Sí, esa, esa, sí. También, también lo mismo, o sea, este, sí, cineastas, buena hunditas, ¿no? Progres, buena hunditas. No, pero es para consumo de los conservadores y les va a ir bien, les va a ir bien. A lo mejor sí. Tengo problemas ya con ese director, porque de las últimas películas que vi, porque no soy yo muy aficionado al cine, lo lamento, porque es algo excepcional, es arte, es buen gusto, pero pues quizá por, en la realidad que vivo, ¿no? Ya, este, no me hace falta más drama. Este, y es muy rica mi realidad, mi experiencia. Pero una de las últimas películas que vi de este director fue El infierno y me pareció clasista y racista.